Dice el fabricante, elabora dos tipos de anillo a base de oro y plata Cada anillo del primer tipo, le vamos a llamar anillo de tipo A Requiere 4 gramos de oro y 2 gramos de plata Ponemos una tabla Requiere 4 gramos de oro y 2 gramos de plata Mientras que cada uno del segundo necesita, vamos a llamarle de tipo B 3 gramos de oro y 1 de plata Sabiendo que se dispone de 48 gramos de oro y 20 gramos de plata Y que los precios de venta, esto también es un tal Precio de venta 150 euros el primero Y 100 el segundo ¿Cuántos anillos de cada tipo tendría que producir? De oro dice que tenemos como mucho cuarentioso Y de plata tenemos 20 Entonces esto forma una tabla Y tenemos que elegir dos incógnitas X e Y Que van a ser el número de anillos de cada tipo que vamos a hacer X es el número de anillos de tipo A Y el número de anillos de tipo B Está claro que X va a ser mayor o igual que 0 No puede hacer anillos negativos Y también va a ser mayor o igual que 0 Y hay que hacer una ecuación para el oro ¿Cuántos gramos de oro vamos a gastar? Pues vamos a gastar 4 gramos por cada anillo de tipo A que hagamos Que es X Y 3 gramos por cada tipo de anillo Y que hagamos De tipo B que hagamos Y como nos dicen que de oro tenemos cuarentioso gramos Esto tiene que ser menor o igual que cuarentioso Y con la plata hay que hacer otra ecuación Dos gramos de plata por cada anillo de tipo X Y un gramo de plata por cada anillo de tipo X Eso tiene que ser menor o igual que 20 Y luego hay que definir la función objetivo El objetivo es Cuántos anillos de cada tipo tendría que producir Para obtener los ingresos máximos Los ingresos serían Ponerle F de X Y Sería 150 euros por cada anillo de tipo X que venda Y 100 euros por cada Anillo de tipo Y que venda ¿Vale? Entonces hay que optimizar esa función Lo que hace es dibujarla Y queda un área Que tiene unos vértices Y esos vértices hay que ponerlos aquí Para ver cuando da más beneficio Entonces Estas Dos funciones son muy fáciles de dibujar X mayor o igual que 0 Es cuando X mayor que 0 Que es de aquí para la derecha E Y mayor o igual que 0 Es cuando Y es mayor que 0 Que es de aquí para arriba Entonces estas dos Inecuaciones nos definen Que solo nos tenemos que fijar en el primer cuadrante Y me agarra un montón de trabajo Porque esas dos No las tengo que tener en cuenta Solo que tengo que tener en cuenta Estas dos En el primer cuadrante Entonces yo ¿Qué hago? Yo me cojo las dos Y lo primero que hago es despejar la Y Aquí Y sería igual Me olvido del menor Luego me acordaré cuando me haga falta Y menor o igual que 48 Menos 4X partido 3 Y aquí Igual a 20 menos 2X Y hago una tabla Para cada una Y busco cuando X es 0 Y cuando Y es 0 Cuando X es 0 es muy fácil Porque solo tengo que sustituir la X por 0 Y me queda 48 partido 3 Que es 16 Y ahora para buscar que la Y sea 0 Lo único que tengo que hacer El 3 pasa multiplicando por 0 Es 0 Igual al número 2 A 0 Me queda que X es 12 ¿Vale? Todos los ejercicios son iguales A lo mejor Las ecuaciones son un poco más largas Porque tienen números distintos Estos números son muy facilitos Y hago lo propio con la otra Cuando X vale 0 y vale 20 Y 20 menos 2X Igual a 0 Es cuando aquí es 10 ¿Vale? Entonces me queda una cosa así A mi me gusta usar color en esto Es útil Porque Me permite Disminuir la posibilidad de error Por ejemplo Esta va a ser La azul Entonces me queda 0, 16 12, 0 Y ahora viene la clave del problema Que es B Que ahora me vale Cada recta divide al plano En dos partes De aquí para abajo Y de aquí para arriba ¿Qué puntos me valen? Pues yo me cojo un punto Por ejemplo El 0, 0 Que pertenece a esta parte Y lo sustituyo aquí Si aquí vale 0 Y vale 0 Me queda 0 Menor o igual a 48 Que es verdad Si es cierto Significa que este punto Y todos los que están por debajo Me valen Entonces la parte que me vale aquí Es la de abajo Y la otra La hago de rojo 0, 20 10, 0 Me queda esa recta ¿Qué parte me vale de esa recta? Pues coge el 0, 0 Me queda ¿Es 0 o menos o igual que 20? Pues sí Pues la parte que me vale es la de abajo Entonces ¿Qué parte del plano coincide en todos los puntos? Pues coincide Esta parte que voy a dibujar Donde está azul Y rojo a la vez ¿Vale? Sería Esto, esto Esto Y esto Ahora eso me define un área Que tiene cuatro vértices Tres vértices Eso es muy fácil El A sería 0, 0 El B sería el azul Ojo cuidado No la roja La azul Que es la que está por debajo Que sería 0, 16 Esta sería la roja Que sería el 10, 0 Que le llamo a C Y me falta un punto Que sería este Que es donde se cortan las dos Entonces paso a ver Donde se cortan las dos Hago el sistema de ecuaciones Formado por estas dos Que lo puedo hacer por igualación Ya que tengo la I despejada Para que me vaya a partir la cabeza Y me queda Menos 6X pasa sumando 2X igual a 12 X igual a 6 X igual a 6 Y sería 20 menos 2 por 6 Igual a 8 Que sería el punto D El 6 8 Y ahora tengo que hacer una tabla Con los 4 puntos que me ha dado El 0, 0 El 0, 0 El 0, 16 El 10, 0 Y el 6, 8 Y calcularlo para la función objetivo Que es el dinero que voy a ganar 150X 150X Más 100Y Para 0, 0 Daría 0 Para esto daría 1600 Para esto daría 10 por 150 1500 Y para X6 150 por 6 Más 100 por 8 1700 Entonces Donde gano más dinero Es cuando hago 6 del tipo A Y 8 del tipo B Porque me da 1700 euros Entonces lo que tengo que poner Es que es óptima Cuando vendo 6 del tipo A Cuando hago Y vendo 6 del tipo A Y 8 del tipo B ¿Vale? Venga, otra Facilita Como esta Son todas parecidas